Gracias Señor Queremos bendecir la vida de Sarvia Es una persona que ha sido de bendición para nuestra vida Nos alegramos tanto por la vida de ella Porque es una voz que está llevando el nombre de Cristo A muchos lugares y por eso Bendecimos la vida de ella Donde quiera que vayas que el Señor te use Que el Señor te respalde Sabes que siempre nuestras oraciones por tu vida En alabanza Que cantamos siempre dice Amamos tu presencia En lo que usted está disfrutando hay del refrigerio Dios bendiga la vida de nuestra hermana María Y que el Señor continúa bendiciendo el ministerio Mientras nosotros seguimos cantando Amamos tu presencia Diciéndole al rey eso Jesús Desde las palmas generales exaltamos en Cristo Escuchen Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación En tu presencia Jesús, volveremos hacia ti, el cielo ya está aquí, Señor Volveremos hacia ti, el cielo ya está aquí Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu gloria, Señor Acá estamos causando, dice Encuentro salida, encuentro libertad en tu presencia Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí Correremos hacia ti, los brazos Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Tu presencia, lo que anhelamos, lo que queremos Tu gloria, papá te amamos, papá te adoramos Levantamos nuestras voces, todos Tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia 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 Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia Señor Es tu presencia Gracias Cristo